The Celebration Tour, la nueva gira de Madonna, finalmente dio inicio en Londres tras retrasos debido a problemas de salud. A pesar de algunas fallas en el sonido, la cantante cumplió su promesa de deleitar a sus fans con más de cuatro décadas de música. Sin embargo, algunos notaron que la edad ha impactado su destreza en las coreografías. La cantante de 65 años superó una infección bacteriana grave que la dejó inconsciente e ingresada en cuidados intensivos en Nueva York. A pesar de esto, demostró que ni la enfermedad ni el paso de los años pueden detenerla, aunque algunos sugirieron que debería centrarse en baladas en lugar de coreografías complejas. El concierto tuvo lugar en el O2 Arena de Londres, donde reunió a 20.000 personas que corearon éxitos como Like a Virgin, Material Girl, Holiday, Don't Tell Me, La Isla Bonita y Vogue. Sus hijas Lourdes y Esther se unieron a ellas en el escenario para bailar. Mercy James, otra de sus hijas, tocó el piano mientras Madonna cantaba Bad Girl. Los problemas de sonido al inicio del evento irritaron a Madonna, que lo expresó abiertamente ante sus fanáticos. También habló sobre el incidente de salud que casi le costó la vida y agradeció a sus hijos Rocco y David Banda por su apoyo durante su recuperación. La cantante rindió homenaje a Cindy Do'Connor, fallecida recientemente, interpretando Don't Cry For Me Argentina, una canción que ambas cantaron a lo largo de sus carreras. A pesar de los desafíos, la reina del pop demostró su resiliencia y su compromiso con su música y sus fans.